Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Todo ha sucedido muy deprisa. Miedo, desconcierto, ¿qué pasará ahora? Dos discípulos de Jesús, cubierto el cuerpo entero con sus ropajes, abandonan discretamente la ciudad de Jerusalén. Se cumplen tres días desde la muerte del Maestro. Se sienten muy inseguros. Están muy asustados por todo lo que han presenciado. Son incapaces de recordar las enseñanzas de Jesús, aquellos atardeceres junto al Maestro en los que, recostados, escuchaban plácidamente sus palabras y se veían reconfortados, afortunados de haber sido escogidos por él. El día avanza, el sol ha pasado ya a su cenit. Es momento de partir antes de que termine la jornada. Se encamina a una aldea llamada Emaús. Está a casi diez kilómetros de Jerusalén. No sabe muy bien qué hacer con sus vidas, pero de momento lo más razonable parece alejarse del lugar de los hechos. Si han torturado hasta hacerle morir a su maestro, es evidente que a ellos, sus discípulos, les espera un final similar. No pueden pensar en otra cosa. Apenas han logrado dormir unas horas y ya está avanzado el tercer día desde que todo ocurrió. Y como no pueden pensar en otra cosa, tampoco pueden hablar de nada que no sea lo sucedido. ¿Cómo es posible? ¿Dónde ha quedado la seguridad y la alegría que experimentaban junto al Maestro? Un caminante les alcanza por detrás. Se callan. Se asustan. Esconden sus rostros en la tela que les cubre la cabeza. ¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Les preguntan. No saben qué contestar, pero el tono de la voz les genera confianza. Es un tono alegre, amigable, inocente. Se detienen un tanto preocupados y al final uno de ellos, Cleofás, le responde con otra pregunta. ¿Eres tú el único forastero de Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les preguntó qué. No saben muy bien por qué, pero les genera mucha confianza y por fin encuentran a alguien con quien poder compartir un poco su gran angustia. Lo de Jesús de Nazaret, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? No aprecian ninguna reacción en su acompañante. Y ahora, una vez abierto el corcho de la botella, ya no pueden contener más sus emociones. Como se suele decir, se vienen arriba y comienzan a desahogarse sin medida. Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel y ya ves, hace ya dos días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado. Fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles, que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Se hace el silencio. Ya está, lo han soltado todo. Tres días sin poder contárselo a nadie. Como cuando llenas un globo a base de soplar y soplar y soplar y de repente se te escapa de la boca y sale disparado y se vacía en un instante. Qué necios y torpes sois para creer lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria? Ahora les vuelve a invadir un gran desconcierto ante la pregunta que el desconocido les hace. Se quedan helados. Comienzan a venirles recuerdos de las palabras de Jesús que no entendían pero que tenían mucha fuerza cuando las pronunciaba. Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas les explicó lo que se refería a él en toda la escritura. Y se preguntan estupefactos pero ¿de dónde sale tanta sabiduría? Han pasado casi dos horas caminando juntos. Están llegando a Emmaús. El forastero hace a Demán de seguir adelante pero ellos se han encendido. Con una esperanza tan grande, una seguridad tan fuerte que le piden quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Él accede y entra para quedarse con ellos. Se sientan a la mesa, toma el pan, pronuncia la bendición, lo parte y se lo da. Y al tenerlo en sus manos, al tener el pan en sus manos, los dos discípulos al unísono, miran fijamente al forastero y no, no dan crédito. No puede ser. Apenas balbucean maestro, sus miradas se cruzan. Inconfundible. Es él. Fue suficiente un momento en que se miraron los dos discípulos, uno al otro, para que al volver su mirada hacia Jesús ya hubiese desaparecido. Indescriptible la alegría, la emoción, las ganas de gritar y de bailar que les entraron. ¿Dónde estaban los demás discípulos? ¿Cómo habían abandonado Jerusalén y con ella al grupo? Tenían que ir enseguida a buscarles y contarles. Jesús vivo. Jesús, su maestro, su gran amigo, su gran amor, vivo. Y allí quedó la comida y el vino. Ni llamaron al camarero, imposible contenerse. Dejaron unas monedas sobre la mesa, se arremangaron las túnicas y salieron a la carrera. Nunca habían pensado que podían recorrer diez kilómetros en tan poco tiempo, pero les parecía una eternidad. Y comentaban llenos de entusiasmo. No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras. Y ya en Jerusalén no les fue difícil encontrar a los demás. Los once apóstoles y sus otros compañeros estaban todos igual de exaltados. Y según entraron, les dijeron, en verdad, ha resucitado el Señor y se ha parecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Jesús, siempre hay momentos de más dificultad y de más oscuridad. Por las cosas que nos preocupan, por lo que nos contraría, porque estamos desmotivados o cansados. Parece que se hace de noche en nuestro interior. Te vemos lejos, nos vemos fríos. Hoy nos propones con este evangelio escucharte en las páginas del evangelio y buscar la luz y la fuerza que necesitamos en el pan de la Eucaristía. Allí, en el evangelio, nos hablas en el camino. Allí, en la Eucaristía, nos muestras tus manos y tus pies llagados. Nos enseñas que no pasa nada. Que la cruz es inevitable, pero que tú la has vencido y me vas a ayudar a vencerla. Que nunca estoy solo. Que todo pasa y que aunque pasan muchas cosas, realmente no pasa nada. Que todo es para bien. Que tú sacas de todo un gran bien. Solo me pides que confíe en ti y que nunca, nunca me separe de ti. María, madre mía inmaculada, sé que si no me separo de ti, no me separaré de tu hijo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en estos minutos de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor. Ángel de mi guarda, interceded por mí.